La Municipalidad de Pérez Celedón aparece como la segunda a nivel nacional en el Índice de Capacidad Regulatoria Institucional realizado por el Ministerio de Economía, un estudio que arrancó en junio de 2019 y culminó en mayo de este año. Este índice fomenta la aplicación de los principios de eficiencia, eficacia y economía en los procesos de elaboración, aplicación y evaluación de las regulaciones y viene en el caso municipal a indicar el grado de cumplimiento de la política regulatoria. En este índice se valoran cuatro elementos dentro de los municipios. Uno, todos los reglamentos, decretos, tanto de gobierno local como las instituciones que nosotros nos relacionamos. Recordemos que en esto, como municipalidad, usualmente estamos relacionados con bomberos, con Ministerio de Salud, con las diferentes instituciones sobre las cuales gestamos los diferentes. Eso es uno de los primeros ejes. Segundo, las herramientas que tenemos para eso, todo lo que es el tema de digitalización, las plataformas de muchas de las instituciones que en eso existen. Otro, qué tan simples somos en cuanto a esa tramitación en sí de eso. Ahí se suma lo que es la página web, ahí se suman lo que son los diferentes medios digitales, correos electrónicos y luego el desempeño como tal. Pérez Celedón es la segunda en nuestro país con un 68.25 de calificación. Osa es la cuarta municipalidad con un 65.8. En el puesto 10 aparece Buenos Aires de Punta Arenas con un 61.8. En el puesto 22, Cotobrús con un 46.8. En el puesto 30, la municipalidad de Corredores con un 44.2. Y en el puesto 34 aparece la municipalidad de Golfito con un 41.9. Muy complacido, si bien es cierto, pues es la primera vez que se califica esto en el país, pues aún así somos los segundos a nivel nacional. No contento sabiendo que si bien es cierto, somos segundos a nivel nacional como municipalidad, pues es una nota de un 68.25. O sea, dentro del estándar normal de calificación, que uno pudiese decir un 70 para aprobar, para pasar el año, como decimos, pues es solo una municipalidad. No obstante, pues si viésemos eso como la escala superior, pues estaríamos en una muy buena forma. Este índice se aplica a los gobiernos subnacionales al ser las instituciones públicas donde el vecino tiene mayor acercamiento y relación en sus interacciones sociales y económicas. Se convierte todo un reto para nosotros como municipio, porque a partir de que salen estos rankings ya como municipios, como gobiernos locales, pues prestamos todavía mayor atención para las siguientes calificaciones y yo creo que eso es un reto, una competencia bonita, interesante, que se vuelve a nivel de todas las municipalidades. Pérez Celedón es segundo con 68.25. La mejor calificación a nivel nacional es del Iberia con un 70.7.